Una tabla de planchar muy estable, con una superficie elíptica muy ancha, que permite utilizar ambos lados y que incluso es adecuada para planchar sentado. Puede dejar la plancha sobre la tabla de planchar, ya que cuenta con una zona para depositarla resistente al calor, lo que garantiza que no queden marcas marrones en la elegante funda. Otra característica muy útil de esta tabla de planchar es que incorpora una práctica bandeja para dejar la ropa. La hábil tabla de planchar cuenta con un bloqueo de seguridad que garantiza que no pueda caerse accidentalmente, un producto imprescindible cuando se tienen niños pequeños. Además, el bloqueo de la estructura impide que la tabla de planchar se pliegue accidentalmente. La encimera tiene una superficie de 135 x 45 cm en su punto más ancho. El ancho permite un planchado fácil y la altura se ajusta continuamente de 61 a 102 cm. La funda está siempre tensa y perfectamente ajustada. También hay disponibles fundas de recambio con un diseño muy elegante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!